Dos informaciones más antes de irnos, una que nos lleva a la provincia de Tucumán. Se está viviendo una situación muy compleja por las inundaciones y el agua que no deja de caer del cielo y además hace desbordar a los ríos de esa provincia. Al menos nueve puentes colapsaron por la presión del agua. En las últimas horas la crecida del río Jara arrasó con el puente del Parque Nacional Campo de los Alizos y en la sala otros dos no soportaron la fuerza del agua. Los temporales en esta provincia que arrancaron el 15 de febrero dejaron un saldo de 10 muertos y una persona desaparecida.